El otro día estaba platicando con mis amigas y coincidíamos que nuestros eventos, bodas, primeras comuniones, bautizos, etcétera, las últimas que lo habíamos disfrutado éramos nosotras y decidimos que para eventos hay que llamar a los expertos. Conceptos Val, ellos te llevan todo, banquete, muy buena música, pastel, flores, todo. Tú solamente les cuentas tu sueño y ellos lo hacen realidad. Conceptos Val, la mejor opción. No todos los platillos tienen que ser tan elegantes y elaborados para ser sabrosos, como esta sopa minestrone, pasta, alubias de verdura y aromatizada con tocino. ¿Gusta? Este platillo es perfecto para una boda o evento en especial. Es un lomo de cerdo en salsa de pimiento rojo y reducción de vino tinto, acompañado con guarnición de ratatouille. ¿Se te antoja? Esta ensalada es sugerida para los eventos de mediodía o donde hace mucho calor. Es de cangrejo, salmón, manzana, mmm, deliciosa. Y para cerrar tu evento con broche de oro no puede faltar el postre, mousse de mango, mousse de fresa o tartaleta de frutas. ¿Cuál escoges? ¡Gracias!